buenos días en este momento vamos a empezar a hablar de la batalla para tomar sever de parte de las fuerzas rusas y sus aliados de mapa que está ahora no trata de se ver del este de ucrania en la dirección de karkiv la ciudad de karkiv sobre esta la parte norte de karkiv el ejército ruso bombariosos nipka de mentika miskiske riz ruskitiski cherkaskitiski y pitomnik y ya en karkiv en el plano de karkiv sobre la ciudad de karkiv tenemos también bombardeo en los suburbios norte de karkiv donde el ejército ruso bombariosos nipka de mentika mikilske ruskitiski kerkaskitiski pitomik latine prudyanka nove ibanica y salimán estos son los datos de esta mañana para la zona que son los suburbios al norte de la ciudad de karkiv ahora estamos en el mapa que nos muestra la zona de seversk y como se han bombardeado todos los zonos alrededor de la ciudad de seversk la dirección de kramató el ejército ruso bombardeo totianipka nikolaipka kivaluka y seversk así que estas son las operaciones de ataques de las fuerzas rusas el comando de las fuerzas armadas de ucrania ordena retirar rápidamente de seversk a las mejores unidades de combate esta declaración fue hecha por el embajador de la república de lugansk según él quieren mantener a los hombres recién movilizados así como a los combatientes de la defensa territorial que están mal preparados para defender seversk la tropa principal que es una fuerza de combate real que está entrenada y tiene experiencia de combate la retiran de esa zona y la llevan a eslabianc agregó que las fuerzas aliadas querían liberar a seversk sin disparar innecesariamente según él la toma de control de la ciudad puede ocurrir algo parecido como con lisichang pero más rápido porque es una ciudad bastante más chica que lisichang y ahora mirando la porción del mapa que pertenece a la ciudad de bajmu y alrededores tenemos en esos símbolos de bomba que el ejército ruso bombardeó ver esto de siloro vipka soledad que está en camino a bajmo poros que bajmo obtino base la dolina entre otras ciudades y también cramatorsk esto es todo referente a lo que es en la ciudad de bajmo y hay sus alrededores en este otro sector de ucrania como vemos en el mapa con los símbolos de las bombas que están bombardeando toda la zona donde hay armamento y tropas en la ciudad de advitka en la dirección de abdica curaldove novopaditka y zaporiz y el ejército ruso bombardeó esas localidades también malatomachka es donde realizó ataques aéreos cerca de camianca y en esta zona del mapa que es ugledar tenemos de que también se bombardearon en algunas posiciones enemigas de parte de los sistemas lanzadores de misiles grad también ahora cambiamos de zona y vamos al sur cerca de odessa en la zona de kerson de la ciudad de kerson y nicolai vemos también que el ejército ruso bombardeó este pova doline lupa 9 nova soria y hubo mica entre otros también realizó ataque aéreo sobre sarich ne comentó el estado mayor general de las fuerzas armadas de ucrania en nicolai también se bombardearon dentro de la ciudad instalaciones militares y en las afueras de la ciudad que es la parte donde están armadas las defensas los sistemas rusos derribaron un avión su 25 sobre la masa cova también vemos que en la ciudad de nicolai dentro de ella se bombardearon instalaciones militares y en lo que es la línea defensiva de nicolai que nicolai está ubicada al noroeste de kerson a muy pocos kilómetros también hablando de nicolai durante esos bombardeos más de 350 militares ucranianos fueron destruidos en la ciudad según la información del departamento militar el golpe se dio en el territorio del astillero de la ciudad donde se encontraban los combatientes ucranianos se observan que estaban en la reserva del grupo táctico operativo kakovka el ministerio de defensa ruso agregó que además de las pérdidas de mano de obra una unidad de la fuerza armada de ucrania perdió 20 equipos militares como resultado de este ataque de las tropas rusas y en la famosa ciudad de odessa famosa porque hay muchas películas que tratan sobre esta ciudad de intriga de espionaje hubo explosiones ocasionadas por misiles de precisión lanzados por las fuerzas rusas rusia atacan con minas guiadas indestructibles ultra precisas gran y proyectiles de artillería kitolov el ejército ruso comenzó a atacar con minas guiadas indestructibles ultra precisas gran y proyectiles de artillería kitolov como parte del ejército ruso utilizó por primera vez municiones guiadas de precisión para ataques estos últimos no sólo son capaces de alcanzar objetivos de manera efectiva sino que también se puede ajustar su vuelo hacia el objetivo lo que permite realizar ataques teniendo en cuenta la situación cambiante inicialmente apareció información no oficial de que el ejército ruso podría usar municiones guiadas de precisión gran y quitó lo sin embargo esta información fue confirmada oficialmente por la parte rusa sólo ahora la mina indestructible ultra precisa fringe está diseñada para hacer frente a objetivos individuales y grupales tanto con como sin blindaje así como varios tipos de estructuras de ingeniería debido a la gran ojiva la mina es capaz de causar daños muy graves en un área muy grande las municiones guiadas kitolov se utilizan para destruir objetivos blindados y estructuras de ingeniería desde el primer disparo lo que se puede lograr gracias a la ojiva con una masa equivalente de 5,3 kilos rusia utiliza armas modernas de alta precisión logrando así la máxima efectividad de los ataques bueno esto es todo por hoy espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado buena información y si es así denle un like y por favor suscríbase que me viene muy bien muchas gracias